No me busques Un besito y un knowY Y ando por ahí con lo de siempre A un flow cabrón dando vueltas They say my life to my beat Que modelo es eso y un perfume Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Yo sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando...